Ojos indefinidos Ojos grandes Como el cielo y el mar Tondos y puros Ojos como las selvas de los Andes Misteriosos, fantásticos y oscuros Mírame con amor eternamente Ojos de melancólicas pupilas Ojos que semejan con su frente Ojos de aguas profundas Y tranquilas Mírame con amor Ojos divinos Que adornáis como soles su cabeza Y encima de sus labios purpurinos Parecéis dos abismos de tristeza Mírame con amor pulquidos Mírame con amor pulquidos ojos Y cuando muera yo que os amo tanto Vete sobre mis líbidos despojo El dulce manantial De vuestro llanto El dulce manantial De vuestro llanto El dulce manantial El dulce manantial El dulce manantial De vuestro llanto